Cuando vamos a ir a la entrevista prometida, tomamos contacto de inmediato con el ex Ministro de Justicia, también militante del Partido Radical. Agenda de seguridad y bueno, hay tanto que conversar. Carlos Maldonado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches a ti y a todas las y los televidentes de CNN. Yo no alcancé ni a preguntar, pero en fin. A ver, lo primero, porque hay tantas cosas que preguntarle. ¿Qué le parecieron las declaraciones, las primeras y las segundas de la Ministra de Justicia? Respecto a Celestino Córdoba y respecto también del tema del indulto. Bastante mejor las segundas que las primeras, ¿no? Me imagino que las primeras te refieres a las de ayer y las segundas a las de hoy. La verdad es que ayer me pareció totalmente inapropiado, digamos, su respuesta sobre la situación de ese preso en particular, Celestino Córdoba, señalando que no le competía pronunciarse y además dando la misma respuesta una serie de consideraciones de contexto históricas, digamos, sobre el pueblo mapuche y sobre temas de derechos humanos, en fin, como relativizando y metiendo en un contexto histórico un delito atroz como el que cometió esta persona por el cual fue coordenado por los tribunales de justicia a 18 años de cárcel. Entonces, me parece que la señal era muy errónea, en el sentido de que, ojo, no es la única autoridad de este gobierno que lo ha hecho, que cuando le preguntan por la violencia en la Araucanía, por los delitos de la Araucanía, empiezan a hablar del contexto histórico. Y yo creo que ahí son dos cosas distintas. Una cosa es la opinión que uno pueda tener sobre reparación, sobre, digamos, incorporación de los pueblos originarios a la vida nacional en todo sentido, social, económico, político, y otra cosa es relativizar o validar la violencia como forma de reivindicación. Y cuando se contextualiza, cuando se mezcla el juicio sobre los delitos que se cometen en la Araucanía, sobre la violencia en la Araucanía, sobre la alteración de la paz social en la Araucanía, se mezcla eso con consideración histórica, se está como diciendo, sí, es que hay motivo, y eso no lo puede decir jamás una autoridad. Carlos, para ser súper directo. Porque si es así, cualquier persona puede tener motivo. Todos los que cometen delito tienen algún motivo. Uno no puede validar eso. Se comete un delito, sanción. Para ser súper directa, con las declaraciones iniciales, ¿usted está diciendo que de alguna manera la ministra de Justicia estaba relativizando o justificando el delito de Celestino Córdoba? Ese es el mensaje que entrega. No sé cuál era su intención íntima, porque uno solo ve sus palabras. Sus palabras eran erróneas, sin duda, y lo que hacían era, implícitamente, justificar o relativizar los actos de violencia en la Araucanía como parte de un problema histórico. Y eso, insisto, no es la única autoridad de gobierno que lo ha hecho, y espero que ya, a partir de ahora, no lo haga nadie más. ¿Quién más lo ha hecho? Mira, cada vez que se habla de una autoridad de gobierno... Mira, el propio presidente Boric en la entrevista que dio al diario Clarín de Argentina antes de su visita, le preguntan por la violencia en la Araucanía y él habla de las reivindicaciones del pueblo mapuche, que es un pueblo originario, preexistente al Estado, que la verdad es que hay una deuda. En fin, entonces, cuando le hablan de la violencia, empiezan con el tema histórico o el tema social. Y esto es válido, el tema histórico y el tema social, pero no hay que mezclarlo con la violencia. Ok. Quisiera preguntarle a usted, que estuvo en el Ministerio de Justicia, Gendarmería, ¿qué le parece que tenga salida dominical Celestino Córdoba? ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de Gendarmería? Y si el gobierno debiera o no hacer algo, y si puede o no hacer algo, porque la ministra dice que esta es una decisión soberana y autónoma de Gendarmería. ¿Qué le parece la decisión y si el gobierno podría o no hacer algo? Mire, la verdad es que Gendarmería es un servicio dependiente de justicia. En justicia hay varios servicios, algunos relacionados y otros dependientes. Esto es un tecnicismo, pero los servicios dependientes, digamos, la palabra lo dice, tienen una mayor relación vertical con el Ministerio, con la autoridad política. Por lo tanto, a uno, digamos, le parece difícil que el Ministerio pueda levantar las manos y decir, mire, estas cosas las resuelve Gendarmería por sí. Entonces, sí, sin perjuicio de eso, también hay que ser justo. El propio abogado de la familia Luxinger dijo que esto de los beneficios a estos presos venía del gobierno anterior, que a propósito de una huelga de hambre prolongada y para tratar de salir del problema, modificaron el reglamento. Y por eso que ahora parece extraño que estén postulando o accediendo a beneficios antes de los plazos, digamos, que se conocían. Y aparentemente lo que hubo ahí fue una modificación del reglamento para permitir una cierta salida, digamos, a esta situación de fuerza que se había provocado de la huelga de hambre. Yo, mire, cuando fui ministro de una huelga de hambre prolongada de una presa por este tipo de delitos, y la verdad que lo que yo hice como ministro de justicia, me parece que lo que debe hacer toda autoridad es cumplir y hacer cumplir la constitución de las leyes. Recepté un recurso de protección ante la corte de apelación respectiva, se autorizó para tomar todas las medidas necesarias para resguardar su vida y se le alimentó forzadamente, digamos, por las personas de él de que estaban cuidando su salud. Entonces, eso es lo que tiene que hacer una autoridad, porque si uno se pone a distinguir por qué la persona está presa, en qué consecuencias cometió el delito, está fuera de su atribución. Eso lo corresponde a los tribunales, no a la autoridad política. Yo entiendo cuál fue la postura que usted tomó, una que algunos compartieron, otros criticaron, que les parece una violación al derecho de la protesta, otros la compartieron. En fin, pero más allá de eso, hoy día el gobierno... Hay que preservar su vida, fue lo que motorizó la corte. Entiendo, pero estoy poniéndose a la mesa que hubo argumentos, hubo argumentos a favor y en contra. Hoy día, entonces, usted dice que el gobierno no tendría nada que hacer respecto a Celestino Córdoba y los beneficios que se le entregan a raíz de este cambio de... Entiendo que eso es lo que está diciendo, usted me corregir si no es así, que a raíz del cambio que se hizo en el... Entiendo que, como digo, lo que ha señalado el abogado de la Febi Luzi, es que estos beneficios se basan en una modificación reglamentaria que hizo el gobierno anterior. Ok. Quiero preguntarle, ¿debe seguir siendo prioridad para este gobierno tal como lo prometió en campaña? Porque dicen que es una promesa de campaña. Estaba claro cuando nos postulamos, digamos, dijo la ministra, cuando nos postulamos, cuando llevamos esta candidatura, decía la ministra, estoy haciendo eco de sus palabras, le dijimos al país que el indulto, la amnistía para los presos del estallido social, para algunos casos, era parte del programa. ¿Le parece que siga siendo prioridad? ¿Le parece lo que dijo también la ministra de Justicia? Yo creo que el presidente y la mayoría de sus ministros, por lo menos los que vienen de aprobación de dignidad, son firmes partidarios que haya una exención de responsabilidad penal para lo que se ha denominado los presos del estallido. Mentirían ellos si dijeran que han dejado de considerarlo una cosa importante. Lo que sí me parece que como gobierno es una señal errónea. Hay mucha preocupación en Chile por la violencia y mucha preocupación por la delincuencia. Hay una sensación generalizada de que se están desbordando las leyes y la autoridad y por lo tanto me parece que la señal política es equívoca. Yo creo que más cuando el presidente ha hablado de la posibilidad de buscar un acuerdo amplio en materia de seguridad, creo que insistir en el indulto, digamos, o amnistía, como se le llama ahora al mismo proyecto, fue cambiado, digamos, la verdad es que yo creo que entrega una señal errónea. Y además no tiene los votos, eso está concierto hasta el mismo gobierno. ¿Y le parece que la oposición de alguna manera condicione este acuerdo en seguridad a que no se insista en el tema de la amnistía? Mira, ¿puedo decir algo más de fondo, Mónica? Sí. Yo he poca entrevista ahora, así que voy a aprovechar de esta imperación que ustedes efectivamente me hicieron. Yo creo que eso del llamado a un acuerdo de Ciudad Nacional, por favor, a mí me extraña. Un gobierno que asumió con tanta promesa de cambio, que lo primero que se le ocurra hacer en materia de seguridad es repetir lo que hizo Piñera hace cuatro años. Porque cuando se dijo que ya está en Piñera hace cuatro años, ¿qué hizo? Llamó a un gran acuerdo en materia de seguridad. La misma música siempre. ¿Por qué no ejercen sus atribuciones? ¿Por qué no hacen cumplir la ley? ¿Por qué no hacen respetar la Constitución? ¿Por qué no usan la legítima fuerza del Estado para imponer orden y llevar seguridad a la ciudadanía? Eso es lo que le corresponde a hacer un gobierno. Estos llamados amplios, la verdad que lo único que hacen es demorar las cosas y diluir las responsabilidades. ¿Y no están usando sus atribuciones? ¿No los ha visto usar sus atribuciones usted en estos días desde su perspectiva? No, o sea, bueno, de hecho, la ministra cuando fue Timucuyo Alaso no se querelló, por ejemplo. Todos recordamos eso. Ahora señaló en una entrevista a un medio extranjero que le parecía que era un acto de protesta. En fin, yo creo que han tenido dudas y han sido, digamos, reaces a usar las atribuciones que la ley y la Constitución le otorgan. Probablemente porque ideológicamente tienen un sentimiento encontrado respecto a cierto tipo de violencia. Lo mismo se decía de parte de la derecha y de la centro derecha en relación a la concertación. En algún minuto, lo recuerdo también, pero como se nos va volando el tiempo tengo que llevarlo a otras materias. ¿A cierto o error haber designado a Iskia Sitches en el Ministerio del Interior, a su juicio, y si debiera seguir en su cargo o no desde su perspectiva? Yo creo que hay una opinión bastante generalizada y también es la mía de que fue una designación errónea. La doctora Sitches había destacado a la cabeza del Colegio Médico, pero eso en ningún caso es una trayectoria y una experiencia suficiente para asumir una cartera tan compleja como Interior, que es la coordinación política de todo el gabinete y además la encargada de la seguridad pública de un tema tan complejo. El tema número uno, siempre, en todas las encuestas de preocupación de la ciudadanía. La verdad que yo creo que ha mostrado que efectivamente no tenía la experiencia, la preparación y, digamos, las características para ejercer adecuadamente ese cargo. Yo lo dije en un tuit, ahora como las cosas se hacen en redes sociales, Mónica, dije en un tuit hace algunos días y lo tengo guardado ahí para cuando llegue el momento. Dije, hay una cosa que se conoce la falacia del costo hundido. Me parece que en eso está cayendo el presidente Boris. No asumir el costo tratando de no hacer la pérdida. Generalmente lo que se logra con eso, cuando uno se toma las decisiones de forma oportuna, es aumentar la pérdida, aumentar el costo y al final tiene que tomar la decisión igual. Yo creo que está bastante claro que el gabinete, el diseño del ministerio, el diseño ministerial, cogea en el centro, que es interior. O sea, usted está diciendo que debiera el presidente remover a la ministra Sitges. Sin ninguna duda que le iba a nombrar en el interior una persona que tenga las características adecuadas para el cargo, en experiencia, en carácter, en conocimiento de las materias que le corresponden a esa cartera. Interior es una cartera muy delicada. No es el primer gobierno que tiene problemas con la primera designación en el interior. Ha habido casos anteriores, pero no tiene por qué repetir el mismo error el presidente. Y además en un caso como el de ahora es que es tan evidente. Si esto hay consenso, hasta las encuestas muestran que la apreciación ciudadana sobre la ministra se ha desplomado. Yo creo que en eso hay bastante sentido común de sensatez de todos darse cuenta que no tiene el perfil para el cargo. Si esto es más que una objeción a la persona, es un tema de si acaso se le puso en el lugar adecuado. Ya. Para ir cerrando, bueno, a todo esto por encuesta, desde acá para atrás, todos los gabinetes han tenido hartos malos momentos y los presidentes y presidentas solamente para puntualizar que han andado harto mal. Pero quiero llevarlo para cerrar Es un caso bastante evidente, yo lo digo políticamente. Ya, quiero cerrar. Ya nos decía usted que cree que sí tiene que removerlo al presidente Gabriel Boric. Evidentemente, eso es una atribución del presidente. Pero para cerrar, no quiero terminar sin preguntarle dos cosas. Lo primero, ¿usted se siente parte de este gobierno? ¿Siente que es su gobierno? ¿Y cómo cree que se ha tratado al Partido Radical? A ver, el Partido Radical es parte del gobierno, una parte bastante disminuida, es un rol muy menor, sin ninguna incidencia en el curso político del gobierno. Lo cual a mí me parece que es una situación que el partido debería revisar en su momento porque la verdad es que ser parte de un gobierno sin poder incidir en las grandes decisiones, en los grandes temas, en para dónde marcha el país y los énfasis que pone el gobierno la verdad que yo creo que no tiene mucho sentido. ¿Debir a salir? Yo en lo personal yo creo que el partido debe revisar si su incorporación al gobierno se justifica, digamos, porque si no está incidiendo en las decisiones del gobierno, no sé qué sentido tiene estar en un gobierno. Ahora, en lo personal, yo me siento con la independencia para dar mi opinión libremente acerca de lo que me parezca bien y lo que me parezca mal porque creo que de esa manera contribuyo a la calidad del debate ya ojalá, digamos, si se toman bien las críticas también a lo mejor que el mismo gobierno rectifique en algunas materias. Y no será que tienen... Los puros elogios no sirven. Entiendo lo que dice, pero no será que tienen poco peso porque, se lo digo con todo respeto, también a nivel país en cantidad de votación han tenido cada vez menos votación y también su peso electoral es pequeño en comparación con otras colectividades. Mire, la verdad es que ahora, hay un conjunto tan grande de partidos que es difícil en un gobierno darle a todos un rol que incida. Yo, mi experiencia personal cuando fui ministro de justicia fui además miembro del comité político. El único radical que ha sido miembro del comité político en el primer gobierno de la presidenta Bachelet que terminó con un 85% de aprobación. Siento orgullo de haber sido parte de esa tarea como miembro del comité político y por lo tanto podía yo dar la voz del partido radical en todos los temas de interés nacional. No siempre se seguía la voz que daba pero por lo menos podía opinar. Sí, no, porque ya tienen pocos votos, pocos recetan de partidos. Ahora, lo que tú dices, sí, el partido lamentablemente desde hace décadas, desde el principio de los años 70, antes de que se interrumpiera la democracia el partido tuvo un declive pronunciado en materia electoral. Lamentablemente. Y no se ha recuperado nunca realmente de eso. Ha tenido menos incidencia en términos de peso cuantitativo. Mi intención y siempre es que tenga por lo menos peso cualitativo. Que por la vía de nuestros argumentos, de nuestras visiones, de nuestras opiniones contribuyamos a que Chile sea un país mejor para todas y todos. Pero, insisto, me parece que en el rol que el partido está cumpliendo de este gobierno es muy secundario y por lo tanto es poco lo que se puede escuchar su voz. Yo por lo menos desde la independencia y con una trayectoria política de muchos años, no porque tenga mucha edad, sino porque partí muy joven, por lo menos doy mi opinión y por lo que he visto creo que a mucha gente, espero que así sea, le hace sentido lo que estoy diciendo. Solo para cerrar, ¿va a votar a prueba? ¿Rechazo? Tenemos que conocer el texto, ahora las señales, Mónica, son muy preocupantes, yo creo que lo que sea, la convención lamentablemente tiene una representatividad distorsionada, todos sabemos, si esto lo sabes tú, lo saben todas las personas que están viendo señales en este momento, incluso los que sean más partidarios de la convención, de que esa convención no refleja la realidad política de Chile. No es la composición de la Cámara de Diputados, no es la composición del Senado, no es como la composición de gobernadores, de alcaldes, de concejales, nada, es un caso muy atípico que se dio por las reglas electorales específicas de ese momento y esa representatividad distorsionada lamentablemente no han tenido la grandeza de decir cómo interpretamos a Chile en general, sino que más bien aprovechemos esta mayoría circunstancial y tratemos de hacer una constitución al gusto nuestro y la verdad es que hay varias cosas que me parece que se apartan mucho de lo que son las preocupaciones de la ciudadanía y lo que son las prioridades de Chile y ojo Mónica, esto más que política es una cuestión muy de fondo, la constitución sienta los cimientos de cómo se construye una casa, buenos cimientos nos permiten un Chile que crezca, tenemos que esperar el texto pero preocupado. Usted plantea su punto de vista, necesito que un sí o un no, si el plebiscito fuera mañana, ¿votaría apruebo o rechazo? Yo he dicho que si el plebiscito fuera ahora con lo que se conoce, con las normas que están proponiendo las comisiones, con las normas que ha aprobado el pleno, yo elegiría la constitución de Lagos que es la constitución actualmente vigente que formalmente llega a la firma del presidente de Lagos, pero esperamos, ojo, si se gana el rechazo finalmente que haya las reformas necesarias para que esa constitución, la actual, también responda mejor a las necesidades de Chile, en rol del Estado, en derechos sociales, pero las reformas necesarias, no todas estas cosas exóticas que se están aprobando en la convención. O sea, si el plebiscito fuera mañana en la mañana, ¿usted votaría? Sí, claro, por supuesto que votaría, siempre voy a hacer mi deber cívico y mi derecho a ciudadanos. Si el plebiscito fuera mañana, con el texto como está hasta ahora, evidentemente yo creo que ese texto no puede ser aprobado. O sea, ¿votaría rechazo? Pero es que, usted quiere ponerme una hipótesis que todavía no ocurre. Esperemos el 4 de julio el texto que se presente y le voy a responder esa pregunta. No, le estoy haciendo una pregunta. Yo digo, el texto como está ahora, el texto como está ahora no merece ser aprobado. Eso es votar rechazo, pues no sé por qué le cuesta tanto decirlo. Es válido decir voto apruebo, voto rechazo. Esas palabras como para categorizar que uno sea por el rechazo. Lo que yo estoy diciendo es que lo que se ha aprobado hasta ahora en la convención no merece ser aprobado. Lo que pasa es que no le queda nada, le queda una semana, así que no veo cómo su perspectiva podría cambiar. Le queda muy poco. Por eso que estoy preocupado y vamos a ver si de aquí al 4 de julio sacan un texto más equilibrado, más acorde a las necesidades reales del país y que sirva mejor para el desarrollo futuro, que es realmente para lo que debe servir en la Constitución. Hasta el momento la verdad que no vemos eso. Sí, yo en todo caso... Lamentablemente, lamentablemente. Para despedirlo solamente le voy a decir una cosa. Aquí no se trata de caricaturizar, aquí hacemos preguntas y ustedes pueden dar respuestas. No, no digo ustedes, por favor. No me parece una caricatura... Es que la gente después toma una parte de lo que uno dijo. No, no, no digo ustedes. No me parece caricatura ni estar por el apruebo ni estar por el rechazo, criticar o defender un proceso. Son todos ciudadanos, todos tienen punto de vista y todos tienen derecho a darla. Pero también es valida la pregunta porque ya se conoce la gran mayoría del texto. Solo falta armonización y eso no cambia. Prácticamente lo ha aprobado, por eso le pedía la respuesta si usted votaba aprobado o rechazo si es que fuera mañana. Pero en fin, ya nos dio su respuesta y le agradezco muchísimo además su tiempo, Carlos. No, encantado, Mónica. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por esta oportunidad de conversar sobre estos temas tan relevantes para el país. Buenas noches. Así es, temas súper importantes y como siempre en CNN Chile, noticias, solo noticias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.